Ya, buenos días, licenciada y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que es el Windows. Los integrantes, Yanely Uxia, Jessy Lawate y mi persona. Empezamos por la historia. El sistema operativo Windows desde sus inicios a la actualidad. 1975-1981, inicio de Microsoft. La compañía fue fundada en 1975 por William H. Gates III y Paul Allen. Ambos se habían conocido durante su época de estudiantes por su afición común a programar con la computadora PDP-10 digital. Equipment Corporation. Pocos han oído hablar de las microcomputadoras, pero dos jóvenes apasionados de la informática, Bill Gates y Paul Allen perciben que la informática personal es el camino hacia el futuro. Su idea es que en cada hogar haya un escritorio con un equipo personal. Ese mismo año, Popular Electronics decidió su portada y un artículo al TAI 8800, la primera computadora personal. Ese artículo animó a Gates y a Allen a desarrollar la primera versión del lenguaje básico para este equipo. El lenguaje fue un éxito y múltiples empresas compraron las licencias con el dinero. Ganado fundaron la base en Albuquerque, Nuevo México. No tardaron en llegar nuevas versiones de BASIC. Un segundo producto llamado Microsoft, Fortran, otro lenguaje de programación, y con todo ello pronto sacó versiones del lenguaje BASIC para los microprocesadores 8080 y 80.086. Esta primera versión de MS-2 soportaba 16 kilovatios de memoria RAM, disquetes de 5.2 pulgadas de una sola cara de 160 kilovatios e incluía ya 22 órdenes. Además de incluir ya el intérprete de comandoscomand.com y manejar archivos con extensiones .com y .exe. En 1981, tras comenzar a comercializar los IBM con MS-2, los usuarios descubrieron el uso de la tecla de la barra invertida, que es el slash. MS-2 nos acompañó desde 1981 con la versión 1.0 hasta el año 2000, con la versión 8.0, que estaba incluida en Microsoft Windows Millennium Edition. En ese intervalo, ya casi de casi 20 años, fue incluyendo nuevas funcionalidades y ampliando sus capacidades. MS-2 2.0 en 1983 aportó el soporte para discos duros. MS-2 2.11 incluyó el soporte para LAN y MS-2 6.0. En 1993 llegó con el desfragmentador de disco o el antivirus MS-AV y MS-2 6.22. Fue la última versión de MS-2, que se distribuyó por separado, ya que las sucesivas versiones, MS-2 7.0 y MS-2 8.0, vendrían integradas en Windows 95, Windows 98 y Windows sucesivamente. Windows 1.0. MS-2 era eficaz, pero de difícil comprensión para algunas personas, por lo que casi cuatro años más tarde, Microsoft lanza Windows, aunque fue llamado inicialmente Interface Manager. Finalmente se le cambió el nombre porque describe mejor los cuadros y las ventanas informáticas que resultan fundamentales en el sistema. La interfaz inicial sufrió un cambio tras el Apple Visa, un experimento de Apple, por crear un interfaz gráfico de usuario. Este amplía las presentaciones de MS-2 e incorpora una interfaz gráfica de usuario. Ahora, en lugar de escribir comandos, es posible desplazarse entre pantalla o ventana, moviendo el mouse y señalando lo que se quiere. Las siguientes fueron las principales características de Windows 1.0. Interfaz gráfica con menos desplegable, ventanas en cascada y soporte para mouse, gráficos de pantalla e impresora independientes del dispositivo, multitareas cooperativas entre las aplicaciones Windows. Windows 1.0 requiere como mínimo 256 kilovatios y recomienda disponer de 512 kilovatios. Windows 2.0. En diciembre de 1987, salen al mercado Windows 2.0 con sus características más importantes. Fueron el soporte de archivos P y F para aplicaciones 2 y la opción de superponer ventanas, controlar el diseño de la pantalla y los métodos abreviados del teclado. Será el primer Windows que incorpora el panel de control presente hasta la actualidad. Nacen aplicaciones como Excel, Word, Windows y CorelDRAW, etc. Los primeros programas basados en Windows. Este sistema operativo está diseñado para el procesador ITE 286, por lo que al salir al mercado el 386 se publica Windows 386 para aprovechar sus funcionalidades de memoria extendida. Esta nueva característica permitía múltiples máquinas virtuales 2.0 con multitarea. Windows 3.0. Publicado en mayo de 1990, supone una reconstrucción de Windows que ahora consigue redireccionar más de 640 kilovatios de memoria. Gracias a ello, sus gráficas avanzadas son de 16 colores. Las siguientes fueron las principales características de Windows 3.0. Modo estándar 286 con mejor soporte de memoria, Lears Memoir. Se agregó en administrador de programas y de archivos, soporte de red, soporte para combos box, menos jerárquico y los archivos. INI privados para cada aplicación empezaron a cobrar más valor. Todo ello se instala con múltiples disquetes, por lo que Windows se usa cada vez más en el trabajo y en casa. Que también incluye juegos como el solitario, busca caminos. Ahora puedes usar el increíble poder de Windows 3.0 para holgazanear. Este es el texto del anuncio, algo impensable hasta la época. Poco tiempo después llega al mercado Windows 3.1 y 3.11, que permiten trabajar en grupos de trabajos punto a punto, fuentes escalables, through type, compatibilidad con redes de dominio, capacidad para que una aplicación reinicie la máquina Windows 3.11, solo es una actualización que contenía parches para errores menores. Y ahí pasamos al Windows NT. Se lanza en julio de 1993, tras haber vendido más de 10 millones de copias de Windows 3.0 y 3.1. Windows es ya el sistema operativo más utilizado, por ello Windows NT fue diseñado para estaciones de trabajo avanzadas y para servidores. Las letras NT provienen de la designación del producto como nueva tecnología. Aunque la leyenda urbana dice que Dave Coutter, responsable del proyecto, trajo sus conocimientos sobre BMS en DS. Windows NT son las letras posteriores del abecedario a BMS. Es un proyecto iniciado en la década anterior con la intención de crear un nuevo sistema operativo de 31 bytes, de 32 bytes, perdón, desde SER. Pero este sufrió problemas de compatibilidad con el hardware y el software. Existentes a diferentes de Windows 3.1, que era una interfaz gráfica que corría sobre MS2, Windows NT es un sistema operativo por sí solo. NT necesita 386 con al menos 12 megabytes de RAM y un disco duro de 75 megabytes. Windows NT 3.1. Inicialmente estaba destinado a ser una versión de un sistema operativo creado entre Microsoft e IBM. Cuando desde Microsoft vieron el éxito, decidió abandonar la colaboración con IBM y lanzó al mercado reutilizándolo como Windows NT. Por primera vez se dio soporte para el sistema de ficheros NTFS, pero se haría realmente efectivo hasta la llegada del Windows 2000. Podía correr con microprocesadores de Intel x86, DS Alpha, MIPS, R4000. Windows NT 3.5 o 3.51. Publicado a finales de 1944. Microsoft da el salto a la arquitectura PowerPC, manteniendo la arquitectura de Intel x86. Uno de los principales objetivos era aumentar la velocidad del sistema operativo. Inicialmente se llamó Proyecto Daytona, en honor al circuito de carreras de Estados Unidos, incorporado a un año llamado NeuSed, que no era más que la versión beta de la nueva interfaz gráfica de Windows 95 y NT 4.0. Windows NT 4.0. Windows NT 4.0 fue la cuarta versión del sistema operativo de Microsoft Windows NT, lanzado en 1996. Su interfaz es similar a la de Windows 95 y es un sistema de 32 bytes. Durante su etapa de desarrollo tiene el nombre de Cairo. Presenta novedades como el soporte para diferentes plataformas, como MIPS, Alpha, Intel, etc. Windows 95. El 24 de agosto de 1995, Microsoft lanza Windows 95, el cual supone un récord de ventas con 7 millones de copias en 5 semanas. Es el lanzamiento más publicitado en Microsoft. Durante su desarrollo se conoció como Windows 4 o también llamado Chicago. En esta época empezó a surgir el correo electrónico, los faxes, modems y los juegos multimedia. Windows 95 tiene compatibilidad integrada con Internet, conexión de red por acceso telefónico y nuevas funciones Plug and Play, que facilitan la instalación de hardware y software. Es un sistema operativo con interfaz gráfica de usuario de 16 y 32 bytes. Ofrece múltiples mejoras, características más eficaces para equipos informáticos, móviles y redes integradas. Windows 2000. Se puso en circulación el 17 de febrero de 2000, conocido durante su desarrollo como NT 5.0. Es una versión útil para los administradores del sistema. Tuvo éxito tanto en mercado de los servidores como en de las estaciones de trabajo. Es un sistema operativo para empresas y algunas tareas que puedan realizar son crear cuentas de usuarios, asignar recursos y privilegios, como actuar como servidores web, FTP, servidor de impresión, DNS, DHCP, etc. Su principal punto de fuente es el Active Directory, herramienta desde la cual se puede administrar toda la infraestructura de una organización. Windows 2000 Profesional. Estaba destinado a ser para estaciones de trabajo. Windows 2000 Server. Estaba destinado a ser servidor de archivos de impresión, WFTP. Es ideal para cuando no se requiere de un servidor dedicado a cada tarea o departamento y de esta manera todo tener centralizado en un solo servidor. Windows 2000 Advanced Server. Está orientado a empresas medianas o grandes que tienen un mayor número de usuarios de red. Ofrece una infraestructura completa de clústeres para alta disponibilidad y escalabilidad y admite multiprocesamiento simétrico de 8 vías. Windows 2000 Data Center Edition. Es una versión de primer nivel especializada para Windows 2000 Server que admite multiprocesamiento simétrico de 32 vías y hasta 64 GB de memoria física. Está destinado a servidores muy potentes para manejar grandes volúmenes de datos y para ISP a gran escala y alojamientos de sitios web. Windows 1000. Fue lanzado el 14 de septiembre del 2000. Es un sistema operativo gráfico y físico de 16 a 32 bits. Es el sucedor del Windows 98 en la familia Winx 9 y del de Windows 2000 cronológicamente. Fue puesto al mercado originalmente como Home Edition cuando fue comprado por Windows 2000. Lanzado 7 meses antes. Fue diseñado para que fuera de gran facilidad para el uso de usuarios creados ya que Microsoft también puede usarse al día en eficaz gráfica con algunas características de los Windows 2000. No está construido bajo el número de Windows NT ya que fue usado solamente en los SEO Profesional de Microsoft hasta en ese momento. Windows Mi es una versión real para su restringida pero a poder correr más rápido durante dos arranques del sistema. Fue concebido como un proyecto rápido que serviría como sustituto temporal del Windows 98 y Windows SP por lo que fue ampliamente criticado y no tuvo popularidad esperada. Las críticas se centraban especialmente en sus problemas de estabilidad y de eficiencia para el modo real de dos. Windows Vista Microsoft Comenzó a trabajar con los planes de desarrollo del Windows Vista, nombre clave, Long Chrome, en 2001, después de la introducción de Windows XP. Inicialmente estaba previsto para ser lanzado a finales de 2003 como un paso menor entre Windows XP y Blackcomb. El proceso de desarrollo terminó el 8 de noviembre del 2006 y en los siguientes tres meses fue entregado a fabricantes de hardware y software, clientes de negocios y canales de distribución iniciados hacia un número sin precedentes en pruebas beta del programa. Windows 7 El Windows 7 es la versión más reciente de Microsoft Windows, línea de sistemas comparativos producidos por Microsoft Corporation. Esta versión fue diseñada para uso de PC incluyendo equipos de escritorio, hogares y oficinas, equipos portátiles, tablas PC, network y equipos de media center. El desarrollo en este sistema operativo comenzó inmediatamente después del llamado lanzamiento de Windows Vista. En el 20 de julio de 2007 se reveló que este sistema corporativo llamado internamente como Microsoft como la versión 7, hasta en ese momento la compañía había declarado que Windows 7 debía soporte para plataforma de 32 bit y 64 bit, aunque la versión para servidores que comparten un monóculo Windows Server 2008 R2 que sucede a Windows Server 2008 sería exclusivamente de 64 bit. El 13 de octubre de 2008 fue anunciado que Windows 7, además de haber sido uno de tantos nombres de código, serían nombre oficial de este nuevo sistema operativo. Mike Nash, vicepresidente de la estrategia de plataformas Windows de Microsoft, dijo que este debía ser Windows 7, o sea que se apunta a la simple eficaz y el nombre debía ser reflejado. En el Windows 8 Microsoft ha afirmado oficialmente que los cambios intuidos en el Windows 8.1, la próxima actualización de Windows 8, nombre clave Blue, en la próxima entrega se han implementado muchos pequeños cambios, algunos impulsados por las críticas recibidas que conforman una nueva manera de hacer y funcionar el sistema operativo. Cambios que no solo van a cumplir con Windows 8, sino que trasladan la experiencia a uso de otra dimensión, la que debía haber tenido el Windows 8 desde el principio, a tenor de los resultados y opinión de la comunidad. La tan cargada vuelta de botón inicio, la recomendación del concepto de ventanas dentro del entorno moderno de UI, el protagonismo de la nube dentro del sistema, cambios faciales y estéticos, más y mejorados aplicaciones de series y herramientas de búsquedas muy potentes para el Windows 8.1, y un producto muy apetecible. Todas las novedades de Windows 8.1 son aquellas. Windows 10, que es el que todos tenemos actualmente. Windows 10 es el último sistema operativo desarrollado por Microsoft, aparte de la familia de sistemas operativos Windows NT. Fue dado a conocer oficialmente en septiembre de 2014, seguido por una breve presentación de demostración en la confederada Google 2014. Entrefase Beta de prueba en octubre de 2014 y fue lanzado en público general el 29 de julio del 2015. Para Andy Mars Adopción, Microsoft anunció su disponibilidad gratuita a un año después de su fecha de nacimiento. Para los usuarios que cuenten con copias gen mismas de Windows 7, Service Pack 1 o Windows 8.1 Octave, en junio del 2015 se habilitó una herramienta que permitiría reservar esta actualización. Dicha herramienta notifica a cada usuario en el momento que estaría lista la descarga de la actualización, pues su dispositivo para aún así instalarizar aplicadamente 10.240 la primera versión estable y liberada. Microsoft recibió el Windows 10, tanto en un sistema operativo como en un servicio que puede recibir actualmente en un curso para una característica y funcionalidades. Además, con la habilidad de los entornos empresariales para recibir actuales no críticas en un ritmo más lento o un soporte más largo, plazo que recibe, que no solo recibe actualizaciones críticas, tales como parches de seguridad en el curso de vista de 5 años a partes generales. Terry Marison, vicepresidente ejecutivo de Windows and Advice, grupo de Windows, demostró que las metas de este modelo fue recibir fragmentos de todas las plataformas de Windows, como Microsoft, protección de Windows 10, instalado con menos de mil millones de dispositivos en dos o tres años después de su lanzamiento. Y ahora les voy a mostrar los precios de la licencia de Windows, aunque todas nuestras computadoras tengan el Windows, algunas que son compradas por segunda mano, y sus licencias caducan, van variando de sus precios. Por ejemplo, en Windows 95, su licencia era de $209,95 dólares, y ahora es de $109,95 dólares. Y eso para ustedes podrán ser licencias que su precio es demasiado elevado para un pequeño sistema, pero en esos principios era algo que solo la gente con dinero se podía dar ese lujo. En conclusión, podemos decir que Windows tiene múltiples aspectos, como alojar dentro de su sistema principal programas alternos, ya sean de la misma plataforma o de plataformas diferentes. Actúa como intermediario entre el usuario y el computador, permitiendo el buen gestionamiento de los recursos, proveyéndolo de una interfaz gráfica. Muchas gracias. Bueno, chicos, a ver. Interesante todo lo que nos han contado nuestras compañeras. Ok, ¿quiénes están en su computador? Todo el mundo. Todos los que estén en este momento en el computador. Presten atención. Voy a compartir pantalla y quiero que todos me ayuden haciendo exactamente lo mismo que yo voy a hacer. Aquí, ¿ya? Ya estamos. Todos en el inicio. Yo tengo en este caso la versión de Windows 8. Si ustedes tienen Windows 10, no hay problema. Le dan clic en el inicio y en buscar o en la barra de buscar, por ejemplo, vamos a escribir CMD. Ya, y debe aparecer esta ventana. Todos, por favor. CMD. Y si no tengo Windows. ¿Qué sistema operativo tienes otro? Ninguno. Ay, amigo, si estás desde tu dispositivo móvil, de ley debes tener un sistema operativo. Todos los dispositivos electrónicos deben tener un sistema operativo. Entonces, me imagino que usted estará desde un dispositivo móvil o no. Sí. ¿Ya? Su dispositivo móvil debe tener un sistema operativo. Caso contrario, no estaría funcionando. Ok, presten atención. Esta ventana es la ventana de comandos de Windows. Esta era la forma de trabajar inicialmente. Todas las versiones de Windows, a excepción de Windows 10, en ciertas, en determinadas aplicaciones, todos siguen trabajando hasta la fecha con DOS. Todas las versiones. No existe una que no haya utilizado como elemento base el sistema operativo DOS. ¿Y cómo se trabajaba en DOS? Presten atención. Pónganse de punto, punto. Escriban eso y presionen Enter. ¿Qué estamos haciendo? Estamos bajando de nivel. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, miren acá, por favor. Estamos trabajando en el disco C. Estoy dentro de usuarios, de la carpeta de usuarios. Estaba dentro de la carpeta de mi carpeta, que se llama, en mi caso, Berillo, y yo salí. Ahora estoy en usuarios. Si vuelvo a escribir C de punto, punto y Enter, salgo a la carpeta C. Si en C escribo DIR, me dice cuáles son los directorios archivos o carpetas que yo tengo dentro de esa unidad C. Y la unidad C es mi disco duro. ¿Cómo usted manejaba esto? Así. Esto se llama modo consola. Y así se trabajaba con los sistemas operativos hasta antes de la aparición del famosísimo Windows. ¿Ya? ¿Quiénes podían trabajar así? Caramba. A la gente se le hacía un poco difícil. Aprenderse todos los comandos. Porque estos dos comandos que nosotros hemos usado, el C de punto, punto y el DIR, son comandos básicos. DOS tiene una infinidad de comandos. Todo lo que usted quería hacer, debía hacerlo aquí, a modo consola. No existían. Es más, el mouse ni siquiera existía. No había mouse. Solo había teclado, monitor, y se acabó. Y el computador. Entonces, si alguno de ustedes quería ingresar, a ver, miren por favor a mi pantalla. Supongamos, yo tengo aquí la carpeta Javi, que me dice es una carpeta creada el 25 de agosto del 2000. A las 12.57. Es un directorio. Es decir, es una carpeta. Y se llama Javi. Si yo quería ingresar ahí, ¿qué tenía que hacer? Ingresar a la carpeta por medio de comandos. Sí, este es modo consola. Ok, dejamos hasta ahí. ¿Qué resulta? Resulta que Windows aparece, vean por acá, ¿dónde estás Windows? Aparece a partir del uso del sistema operativo de OS. Y no quiere verse. Ok, déjenme leer. Le reubico. A partir de esto, dijeron, no, así no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque esta forma de trabajo estaba direccionada solo a personas que realmente tenían los conocimientos de programación o tenían conocimientos informáticos. ¿Cuál era el objetivo? Masificar el uso de la computadora. La masificación de la computadora. En aquel entonces, solo la computadora. Pero masificar, no a que llegue a los hogares, porque para ese entonces no podía llegar a los hogares de las personas que vivieron en esa época. En aquel entonces, máximo, y llegaba para universidades, instituciones estatales y demás. Entonces, ok, por aquí. Aparece esto, DOS 1981. A partir de aquí, alguien dice, ¿sabes qué? Arreglémosle, cambiémosle un poquito. Y aparece la primera versión de Windows. ¿Ya? Microsoft, esta empresa, se llega a consolidar con la aparición de Windows 1. Y como las compañeras nos mostraron, a ver, déjenme ver. Aparecen, parecen, porque este no es Windows 1. Windows 1 aparece así. Con un manejo RGB. ¿Se acuerdan de los monitores cuando hablábamos del RGB? ¿Se acuerdan que les mencioné algunas veces qué significaba RGB? RGB, red, blue, green, RGB. A ver, no sería, red, green, blue, RGB. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Esta era la interfaz del primer Windows. ¿Había mouse? No había nada, amigos. Aquí, nuevamente, comandos. ¿Cómo saltábamos de un lado al otro? Con la tecla TAB. Fíjense, en su teclado todavía existe la tecla TAB. ¿Se le ven? Ok. Utilizando TAB, ENTER y seguíamos trabajando a modo consola, pues ya habían algunas cosas un poco gráficas más agradables y no esa pantalla negra, oscura, con un montón de comandos desagradables. ¿Cierto? Miren, ustedes cuando abren actualmente el explorador de Windows, voy a abrir el mío, ya, aquí. Este es mi explorador de Windows. Y digo, a ver, ¿cuáles son las unidades de disco que tengo? A, tengo dos. C y D, miren aquí. C y D, tengo dos unidades de disco. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba? Que aquí, las unidades de disco son estas tres de aquí arriba. A, C y D. ¿Qué significaban? Aquel entonces, en aquel entonces había C, el disco duro. A y D eran las unidades de disco flexible, estos de aquí. ¿Alguna vez conocieron los disquets? ¿Ya? Entonces, eran las unidades, no precisamente del disquete más pequeño que nosotros alcanzamos a conocer, sino de los discos flexibles. Se llamaban así, discos flexibles de tres, un cuarto y cinco, un medio. Y para ingresar ahí, Tab y las teclas. Nada más. Bueno, por ahí alguien dijo, ¿saben qué? No. No, busquemos nomás una forma diferente de manejar, amejoremosle a este ambiente. Y entonces aparece esto de acá, que es el famoso Windows 2, ¿ya? Entonces, aparece una interfaz que ya maneja ventanas un poco independientes, como lo decían los compañeros. Y el manejo de los colores mejora un poquito. Luego vamos al tres. Aquí sí, ya es otra cosa. Entonces, empieza ya a existir un manejo diferenciado. Y las ventanas ya se sobreponen una sobre otra. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Pero, si ustedes se fijan aquí en esta imagen que les estoy mostrando en este momento, todavía teníamos el ingreso al PROM de TOS. ¿Qué es el PROM? Es lo mismo que nosotros acabamos de abrir. Nuestra ventana de sistema, ¿sí? El CDM que nosotros abrimos esta ventana. Es que se llama ventana de comandos. Eso es todo lo que hicimos. ¿Ok? Pues, resulta que así siguió la evolución de este famoso sistema operativo hasta llegar al punto de quiebre, que realmente fue un punto de quiebre para todos los sistemas operativos, que fue el Windows 95. Windows 95 marca un cambio total. ¿Por qué? Porque Windows 95, que aparece también en el año de 1995 y que ustedes le ven acá arriba. ¿Por qué marca una diferencia? Porque aquí, perdón, desde Windows NT, desde Windows NT que aparece un año antes y Windows 95, aparece el uso del mouse, les cuento. Ah, recién ahí aparece el mouse. Se inventan el mouse. Alguien se inventó el hardware. Inventó un mouse. Y el sistema operativo ya lo reconocía. Pero, pero, el único pero, que usted tenía que, o debía, tener conectado el mouse antes de encender el sistema operativo. Es decir, antes de encender la computadora. Porque si usted le conectaba el mouse con la computadora ya encendida y corriendo, no le iba a reconocer ni por esta ni por la otra vida. ¿Por qué no existía aquel concepto del plug and play? ¿Qué aparece en dónde, chicos? ¿En qué versión? ¿Alguien escuchó? El plug and play. ¿En qué versión de Windows aparece? Aparece por acá con 98. A pesar de que en 95 empieza a aparecer las primeras versiones del plug and play, que significa conecto y uso. Entonces, en Windows 95 ya empieza a aparecer un poco de este plug and play. Pero en 98 ya todos los dispositivos eran plug and play. Una tarjeta. Cualquier cosa. Usted le conectaba a cualquier cosa y ya reconoció el sistema operativo. No tenía la capacidad. Vuelvo a repetir lo siguiente. Estas versiones, acá en Windows se llaman versiones. ¿Sí? Todas estas versiones han tenido cambios. Algunos significativos, otros no tan significativos. Por ejemplo, un ejemplo de cambio no significativo, 98, 2000 y sobre todo Milenium. Milenium no es más que una estrategia de marketing que utilizaron para que la gente diga, wow, entramos al año 2000, nuevo milenio, nuevo sistema operativo, vamos. Y básicamente Windows siempre se maneja con estas estrategias de mercadeo, ¿no? Con estas estrategias. XP, un sistema operativo bastante, bastante usado. Este sistema operativo XP funcionó por muchos, muchos años, ¿sí? Y muy bueno. El server, nada más que enfocado para los servidores y luego aparece el Vista. Miren que del 2001 al 2007 aparece Vista. Vista no tenía nada más que unos bonitos dibujitos, una interfaz gráfica más bonita. Tenías la capacidad de ver algunas otras cosas. Los gadgets empiezan a aparecer. ¿Qué son los gadgets? Son todos esos elementos que poníamos en el escritorio y que nos pueden ayudar. Que son como las aplicaciones que ustedes tienen en el celular. De aquí, el salto más grande fue el Windows 7. ¿Por qué en Windows 7 aparecen varias versiones? 7 Profesional, 7 Home, 7, incluso hay un 7 Enterprise, me parece que es el nombre que está enfocado para servidores. Windows 7 sale con varias versiones. Cuando lanzaron Windows 7 con varias líneas de trabajo, ¿ok? De 7 a 8, el cambio no fue mayor. ¿Qué hicieron? No, quitaron el botón inicio. Qitaron la barrita. Y básicamente el Windows 8 aparece. ¿Por qué? Porque aparecen las pantallas táctiles y se acabó. Eso fue todo. Eso fue todo. Pues resulta que no es muy estable. Y yo lo tengo. Y yo les puedo decir, no, o sea, sí es estable, pero no mucho. En todo caso, yo trabajé por muchos años con Windows 7 y les puedo decir que Windows 7, tres veces el Windows 8. ¿De acuerdo? Windows 8 aparece con esta novelería de las pantallas táctiles y las computadoras con pantalla táctil. Y de ahí sí, la gente se dio cuenta de que teníamos algunos inconvenientes y nos fuimos al Windows 10. Ya, Windows 10 aparece a la palestra. Y sí, como la compañera nos dijo, había la opción de emigrar desde Windows 7 o desde Windows 8. Quienes tenían versiones originales y con sus derechos pagados de uso podían saltar a Windows 10. Yo lo hice en su momento, pero por aquí hubo una personita que me dijo, no, esta vez a Windows 10 y regresó. Y ahora me tocaría pagar licencia para subir a Windows 10, ¿cierto? Listo. Preguntas. Cuando compramos una portátil, obvio, viene con el sistema operativo. Cuando compramos el celular, viene con el sistema operativo. Si compramos un computador de escritorio, un todo en uno, viene con el sistema operativo. Pero si nosotros armamos nuestro computador, que así se puede hacer, les llamamos los clones, no viene con el sistema operativo porque nosotros estamos comprando las partes de una en una. Compramos el monitor, compramos el mainboard, compramos el procesador, compramos la memoria RAM. Y con todo eso armamos, juntamos el rompecabezas y armamos nuestro computador. ¿Qué se puede hacer? No es difícil, chicos. No es difícil. Sí se puede hacer. Lo único que hay, la mayor parte de nosotros buscamos el CD de la esquina o de la católica o de la central. del sistema operativo. Entonces, nos estamos evitando pagar los cuántos, 200 dolaritos de licencia. Eso es nada más. Listo. Nos vemos el jueves con, ¿qué cosa? Linux.